Mucha gente tiene miedo de los cementerios. Vienen aquí asustados por historias de muertos vivientes, pero lo que más miedo les da... es su propio pasado. Algunos se asustan de brujas y duendes y gritan si un cuervo grazna de repente. ¡Oh, no! exclaman. ¡Mira ese gato negro! Pero hay otras cosas que dan mucho más miedo. Como cuando a una mujer embarazada le digo ¿Está de cuántos meses? Y me dice al oído que solo ha engordado. ¡Ay, perdón, la he cagado! Ese recuerdo me persigue y me tiene asustado. ¡Me da de entera! ¡Me da de entera! ¡Ay, qué flojera! El recuerdo me ha espantado porque lo que da más miedo es lo que vuelve del pasado. Los espectros pueden darte un susto mortal pero eso a mí no me va a desvelar sino pensar en aquel día al follar con mi ex cuando al ver su pene de la risa ¡Me, me! ¡Me da de entera! ¡Fue una buena risotada! ¡Me da de entera! ¡Parecía un muñequito chiquitín! ¡Me da de entera! ¡Se le bajó y lloró! ¡Y aquella noche murió su relación! Fijé perder la billetera para que pagara él Y yo me tiré al bajista de su garré Me tatué un querubín en la rabadilla Leí en el funeral de mi madre ciega de pastillas ¿Veis? Todos tienen que lavar algún pecado Yo me inventé el eslogan porque yo lo valgo Nos da de entera No es que estuviera muy sembrado Nos da de entera De hecho yo también iba ciego de pastillas Nos da de entera ¡Pau! Arrepiéntete, tarado Porque nada es más brutal que lo que has hecho en tu pasado ¡Vale la de entera! ¡Idiota! 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 Todos tenemos esqueletos De verdad y metafóricos ¡Ey! ¿No eres tú el que me asesina? Oh, ¿qué? ¡Nada, Dente! ¡Dente!